... Una bandada de pájaros puede ser la solución a los molestos atascos. Sus movimientos han servido de patrón a investigadores de la Facultad de Informática de la Universidad de Málaga... ...para diseñar un sistema inteligente capaz de regular los semáforos de toda una ciudad... ...para eliminar los problemas de tráfico. Este movimiento de la bandada de pájaros, que a todos nos sorprenden de qué forma pueden coordinarse... ...llegar a formar esas formas que vemos cuando están volando. Esta idea básica la incorporamos dentro de un programa informático... ...y este programa informático lo que hace es encontrar la configuración óptima... ...de los tiempos en rojo de los semáforos de la ciudad. El objetivo es contar con una red semáforica que reduzca los atascos, la contaminación y el consumo de combustible. Ofrecer a los usuarios, a los ciudadanos, unos semáforos más eficientes... ...que nos van a permitir realizar nuestros traslados en vehículos en tiempos más cortos. Hasta el momento otros estudios se centraban en áreas concretas con horarios y semáforos limitados. Estas investigaciones son las primeras que contemplan la red de semáforos en toda la ciudad. Abarcar áreas mucho más grandes gracias a las pruebas de simulaciones que estamos realizando... ...en contraste con los estudios anteriores que solo abarcaban como mucho pues varios cruces... ...y pocos vehículos circulando en ese caso. Estos investigadores trabajan también en la aplicación de tecnología Wi-Fi... ...para que los semáforos transmitan rutas alternativas a los vehículos. Dotar a los semáforos, bueno, muchas veces aprovechar la conexión Wi-Fi que ya tienen... ...y de esa forma comunicar con los vehículos, sugiriendo a los conductores... ...rutas alternativas que son personalizadas para cada conductor. Varias ciudades ya se han interesado en el estudio para incorporar sus resultados... ...en centros de control de tráfico. Málaga es pionera en todo lo que tiene que ver con Smart City en el mundo. También hay algunas ciudades americanas, en Sudamérica y algunas en Norteamérica... ...que hemos empezado a tener contacto con ellas, esto es reciente. Y también tenemos algunas europeas, como el caso de la República Checa. El siguiente paso será que una empresa comercialice este sistema como un paquete de software.